Estamos ya haciendo las coordinaciones necesarias con todos los directores de cada uno de los establecimientos, de los centros educativos de aquí del municipio. Con respecto a ello, pues estamos ya, factor uno, uniéndonos a la orden para llevar a cabo cualquier actividades, cualquier coordinaciones. Ya estamos verificando en un punto número uno, el punto muy importante de lo que es patrulleros escolares. Entonces, vamos a, estamos ya al pendiente para coordinar las actividades de la tercera promoción de patrulleros escolares, que ya posteriormente se les va a indicar qué fecha en sí vamos a iniciar ya a capacitar, a preparar a los niños que van a ser ya promovidos y van a ser representantes de la tercera promoción para que día a día, pues ellos le presten seguridad vial y le presten el servicio a sus propios compañeritos en cada uno de los establecimientos. El año pasado, pues le dieron cobertura a nueve establecimientos, pues ahora en este año 2014, pues primero de ellos estamos ya teniendo una, llevando a cabo una estadística para iniciar con el personal que tenemos hasta el momento. Vamos a llevar a cabo dos establecimientos más para un total de once establecimientos. Vamos a, vamos a darle cobertura a dos establecimientos más que el año pasado, pues no, no fue que no se les quiso dar, sino que son específicamente por la verdad, por falta de, 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 de presencia policial en este sentido. Ahora, pues le vamos a dar cobertura a dos establecimientos más para que también esos dos establecimientos que el año pasado no se les pudo dar cobertura, ahora van a contar con, con dos, con dos elementos, con un elemento más en cada establecimiento para ver el orden del tránsito vehicular y prestarle seguridad vial a cada, a cada uno de los niños que se abordan a la entrada y salida de esos establecimientos y por supuesto a las personas que se dirigen al lugar a dejar a sus, a sus, a sus alumnos estudiantes a cada uno de los establecimientos. Las noticias